Más de una semana después de los comicios presidenciales en Estados Unidos y a cuatro días de haberse proyectado la victoria del demócrata Joe Biden en una reñida contienda, en Houston, Texas, un grupo de electores exigen al presidente Donald Trump que admite la derrota y dé paso al proceso de transición de poder. Es triste, es patético, es un flaco servicio a la gente, es un chiste, pero es la fecha de la forma en que actúan en este momento y seguiremos organizándonos y haciendo saber a la gente cuál es la verdad. Los manifestantes se congregaron frente a las oficinas estatales de los senadores tejanos Ted Cruz y John Cornyn en Houston y Dallas luego de que ambos defendieran la batalla legal impulsada por el presidente Trump para impugnar en varios estados el resultado de las elecciones, una postura que también comparte el gobernador Rick Abbott. Todos estamos de acuerdo en que todos los votos legales cuentan y que los votos ilegales no. Hay procesos en vigor en cada estado para determinar si algún voto es legal y debemos respetar esos procesos para asegurar la integridad de nuestras elecciones. En otras partes del país partidarios del presidente Trump también han tomado las calles para exigir un recuento de votos, haciéndose eco de las denuncias del mandatario sobre un supuesto fraude electoral. La campaña de Trump ha presentado demandas judiciales impugnando los resultados en Pensilvania, Nevada, Georgia y Michigan y anticipan hacer lo mismo en Wisconsin. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.